Yo soy libre como el viento, pero tengo dignidad, adoro la libertad con todo mi corazón Y de orgullo el alma llena, declaro de buena gana, que soy pura mexicana, nada tengo de español Mucho por mi maguitita, yo cuando me hacen la guerra, quien lo llama nuestra tierra, quien le ruega estar aquí Yo quererte, confiarte, sabe Dios que me condena, me detesta, bien de pena, vamos en mis alimí Te quede mi maguitita, dentro bajemos conmigo Y le dio tan grande pico, si soy chingadita yo Y antes de que un extranjero, darle mi mano resuelva Le diré y vea que te envuelva, la madre que te parió Qué lindo es pasar la vida, junto a una brusa encarnada Tiendo una frente tostada, y hermosa con su alquidez Que el extranjero es un plato de sabreño Ven y nada, te he querido, a espantar ser francés Que el extranjero es un plato de sabreño